Amigos de su canal favorito, yo soy Milier, tú soy Milier. Oigan, me vino muchas, 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 muchas gracias. Creo que mi último video fue por allá por diciembre, pero mucha gente me ha escrito para decirme que al final le ha influenciado de alguna manera para seguir probando vinos, así que me motivaron a mí a seguir grabando. No crean que dejé grabar porque, ay, si ya iba a dejar mi canal. No, porque está diciendo muchas cosas bien padres y ustedes lo van a ir viendo con mi Instagram, que es por ahí mucho pronto, se me va a ir viendo ahorita. Así que ahorita vamos a hablarles de Palacio de Bornos. Les cuento. Palacio de Bornos es, vamos a decir, una bodega hermana de esta bodega de Lleroso que también van a ver aquí en el canal. Pero Palacio de Bornos está, no en Rivera del Buero, nos vamos a Rueda, dentro de Castilla y León, nos vamos a una zona donde no es tan famoso el vino, vamos a decir, tan famoso la zona geográfica o la denominación geográfica, ¿sale? Es una zona donde predomina una uva que se llama Verdejo, el tema de los blancos, y como en toda España, casi siempre está tu planillo presente dentro de las tintas. Aquí vamos a presentar Bornos. Tenemos un soviño blanco 100%, que es el que más tengo curiosidad de probar, porque en España casi nunca vemos un soviño blanco 100%, o lo vemos con soviño verdejo, o el soviño en cantidades mínimas, porque pues al final no es una grande blanca dentro de España, así que vamos a ver qué tal está, me lo han presumido mucho. Y el verdejo, que es lo que yo me hubiera esperado de un rueda, y después, uno que tengo por ahí enfriando para que no pierda nada de temperatura, un vino que se llama La Caprichosa, me encanta el nombre para empezar, y en segundo, me gusta el hecho de que es un verdejo que tiene un paso por lías. Lías, acuérdense, las nevaduras muertas, que lo van a hacer ligeramente más redondo, en notas que no quiero decir hasta que lo cante, ¿sale? Entonces vamos a probar el primer vino, soviño blanco, ya saben, es una uva francesa, es una uva, una alta acidez, no es tan escandalosa en nariz, en boca, es muy amable, es muy fácil de tomar, a mí me gustan mucho, sobre todo los de Loa, y ni se digan los de Alcada, Bordeaux, en Graves. Fresca, es como me imaginaba, fresca. Más calor, y está el perfil un poquito más tropical, fíjate, qué interesante, parecería un soño blanco de, no te voy a decir que Nueva Zelanda, pero tal vez de Chile, sin más de Nuevo Mundo, este en Catas Ciegas, yo el primer contacto con nariz hubiera pensado que es un vino Nuevo Mundo. Fresco, fácil de tomar, bien agradable, la guayaba muy presente, súper presente, me llama mucho la atención y eso. Cítrica, flor de naranjo, así en mi ventana, hay un árbol de naranja, un árbol de naranja, entonces cuando te estás soltando así la florecita, es como el mejor aroma que me puede pasar. Buena onda, todo va bien de nariz, vamos a ver qué tal la boca. así, así me lo esperaba, lo esperaba, fresco, fácil de tomar, para un día en la terraza, para un día en mochis, de todo el año, no el verano, de todo el año. Es un vino que te puede ir muy bien con frutos de mar, y con frutos de mar, me refiero así a cebichitos, tal vez si quieres un poquito de ostión, tiene una acidez alta, pero no es tan, tan crispy, no es tan, tan hueso esa acidez, es una acidez muy fácil de tomar, es una acidez muy rica, es una acidez con la que yo me atrevo a llegar, con este vino, a una comida, con la suegra, así, con gente que yo normalmente diría, sé que va a haber mujeres, sé que les puede gustar este vino, me gusta, es un soñón blanco, muy rico, muy honesto, un perfil muy soñón blanco, no te puedo decir más allá, de que tenga una nota súper característica de rueda, simplemente te están hablando de una propuesta, de una uva que, que normalmente es seria, y que aquí en este lugar, encontré una buena expresión de nariz, creo que eso es lo que más me llevo de este vino, y además, así yo en lo personal aquí, lo tomaría, ¿dónde lo tomaría? se me tojan así con tostaditas, su bechito robalo, tostaditas y un carpaccio robalo, me voy al pescado blanco, me gusta mucho el pescado blanco, para los que no sepan, y yo así en verano, a las 12 del día en punto, mi reloj me dice Grecia, albariño, y albariño, y robalo, pero ahorita, le puedo dar chance a este precio, saprox, en cuanto andan en puntos de venta en tierras, 2.90, no te va a pasar a 300 pesos, obviamente a centros de consumo, restaurantes, nos va a cambiar el precio, pero es buena onda, o sea, si tú eres mesero, o tienes la capacidad de influir en un restaurante, creo que puede ser una buena opción, para meter por copeo, y que no metamos estos soñó blancs, este puede ser una buena opción, además de que me gusta mucho la etiqueta, la etiqueta para el mundo joven, puede funcionar mucho para jóvenes, yo creo que este vino, me gusta, es un soñó blanc, súper, 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 fresco, una ligera, este, burbujita, así, al final la aguja, vamos a compararlo, quiero comparar con el verdejo, el verdejo, es una uva, muy buena acidez, muy buena acidez fenólica también, cítricos, manzana verde, a mí cuando me la escribieron, me recordó a mi hermosa y adorada fin o blanc, o sea, que tal, dicho, espérate, es que ese suñó blanc, me recuerda, me recuerda un poquito así, a vinos de Washington, que acabo de probar un poco, ¿por qué? porque me recuerda desde Nuevo Mundo, pero cuando así es buena, ahorita voy a regresar a él, me quedé con, con ganas de explorarlo, a la vista, te das cuenta que ni le pongo atención, me vale más, a mí en los blancos, no es una cata, y con esto quiero decir que, que no te compliques, a vos tomes vino, no te compliques, no le pongas tanta tincera en esto, sobre todo en los blancos jóvenes, vete directo a la nariz si quieres, el volumen, vamos a decir, lo escandaloso a la nariz, es más mago en ese verdejo, pero vamos de nuevo, siempre digo, ay, cuando es así, me llama muchísimo más la atención, de cómo vas a ver en boca, mis ojos así, me quedan de dolor, a ver, si a usted les gusta, por ejemplo, a mí cuando hace mucho dolor, pues obviamente, me gusta tomar una limonada, ese es el vino, no tomes limonada, tómate un verdejo, ¿sí? ¿me entienden la, como, como suplir, o sea, esa necesidad de acidez, de frescura, tiene una acidez todavía muchísimo más alta, ay, mira, así como que suspiré, porque en verdad, me recuerda a esos, esos, no vinos de Alsacia, porque se parezca a un vino alsaciano, pero sí por esa acidez tan marcada, que está muy, muy rica, este es un vino más desconocido, digamos, la variedad de la uva, en México, en España, todo el mundo conoce verdejo, es un vino, vamos a la cata rápidamente, la fruta, me voy de nuevo, manzanas, ligeras, notas cítricas, paladar seco, pero no es un, no es un bone dry, no es un seco, lastimo, es un seco rico, ¿ok? Muy, muy fácil de tomar, acidación ólica, sí, es esta como puntita, que pica otra vez, pues nada de taninos, aunque puedes llegar de repente, sentir algunas piracinas, pero, pero en este caso no, no lo identifico mucho, acidación medium plus, muy alta, una acidación muy buena, no tan lastimosa, no tan complicada, es una acidación muy rica, alcohol medio, no sé cuánto trae, pero no predomina mucho, ay, me ha espantado, pensé que sea 15, yo, no, 13, 13 grados, obviamente, este, va a estar con esas, con cílulas de alcohol, cuerpo ligero, textura, delgada, balance, balanceado, ni la acidez, ni el alcohol, o sea, es un vino muy fácil de beber, longitud medio menos, o sea, relajadito, comprensión corta, son vinos, digamos, femeninos, cuando digo femeninos, me refiero a que son para niñas nada más, me refiero a que son vinos, con los que puedes, eh, comenzar a tomar, con los que puedes abrir una comida, con los que puedes tener una copa, es más, yo soy de que nunca tengan vinos abiertos, cánceres un día, pero si hoy, yo, abrí este verdejo, y no me lo acabo, mañana perfectamente me lo voy a tomar, porque sé que no va a variar mucho esa, expresión, digamos, vas a ver lo que es, lo que es es, hoy, mañana va a ser igual, va a estar muy rico, y la verdad, me gusta, sobre todo para mercados nuevos, para mercados jóvenes, para gente que está buscando como cepas nuevas, así que ya tenemos dos opciones, de palacio de hornos, vamos a ver los fritzantes, a ver, ya saben que yo hablo champán, con todas mis fuerzas, verdad, si lo saben, ¿qué está haciendo con esto, Grecia? van a decir mis amigos, hey, la mitad de las preguntas, que me hacen en el canal de YouTube, es, Grecia, vino espumoso, dulce, ¿cuál me recomiendas? entonces le dije, Carlita, hey street, mándame para acá sus fritzantes, y tenemos el fritzante verdejo, o el blanco, el fritzante rosé, de uva tempranillo, obviamente, ya saben, si trae, tapa rosca, se abre siempre de abajo la tapa rosca, nunca se abre de arriba, parece que ni lo manipule, porque no debemos de manipularlo, vamos a probar, fritzante quiere decir, que va a tener, una ligera burbuja, no va a predominar la burbuja, si predominar la burbuja, tuviera el tipo de corcho, de champiñón, de red, como un champán, en este caso, pues, no, vamos a ver que tal, pero no se porque, imagino que va a tener, notas a duraznito, a manzana, así buena onda, el amigo, pero se viene esta copa, por efectos prácticos, buena onda, les estoy dando más opciones, que yo no la conocía, que es para que, las van a encontrar, a muchos lados del mercado, para que se las pueda probar, y le den un poquito de chance, a todos esos vinos italianos espumosos, o fritzantes, y prueben nuevas opciones, no tomen que licot blanco, tómense esto, pues es una super opción, para los que no toman nada de vino, y quieren algo dulce, para las niñas, para una tarde de amigas, para una tarde de playa, o sea, sería complicado, es más, y cada quien una botella, porque se va a acabar rapidísimo, ¿por qué? porque no tiene nada de alcohol, tiene 5 grados de alcohol, casi que en lugar de haber tomado, nos una cerveza, normalmente, tú te dirías, ay, si tiene burbujillas, ponme una pauta, la verdad no, mejor échannos en una de estas, si estás en un restaurante, atrévete, que le pongan un poquito, de fruta, así como te decía yo, ya sea manzana verde, o durazno, o algo fresco, porque realmente es un cóctel, vamos a ver qué sigue, o sea, rosas, fresas con crema, o sea, durazno, que te digo, o sea, super girly, porque me acordé, de ese tipo de bebidas, por la espuma que tienen inyectada, pero son buenos, de esas que me tomes una Fanta de Obre, o sea, perdón por si marcas, o que me tomes un refresco, una gaseosa, o algo artificial, prefiero que tomes algo así, ¿sale? Entonces, cenitas románticas, a la luz de la luna, y todo eso, cuando das de teenager, te va a funcionar súper súper bien. Ahora, voy a hacer, voy a quitar todos estos, y voy a sacar el estelar de Obre, ahí va. Dentro de la misma familia Bornos, están padrísimos los corchos jóvenes, que me gusta que traigan, o taparroscas, o silicón, si son vinos jóvenes, para tomarse ya, este es uno de los señales, que te empieza a dar, y de este señor, vinazo blanco, que se llama la Caprichosa. Entonces, vámonos a, a la misma familia Bornos, pero nos vamos a ir, a esta parcela, que se hace notar, porque tiene mejores uvas, vinos con un poquito más de edad, pero sobre todo, y lo que me gustó del nombre, es que esa parcela se llama Caprichosa, y de ahí salió el nombre para el vino, porque es una parcela que tienen que cuidar mucho, una parcela que tienen que dar mucho amor, que tienen que estar encima de ella, una nena totalmente, así que, este verdejo sobre lías, obviamente le pasan lías, porque este es una parcela que te da, una buena fruta, que tiene la capacidad, de poder hacer este tipo de enología, color, ¿ves? Que cuando, si es un vino que llama la atención automático, mis ojos se van, ve lo brillante, o sea, quiero que compare lo brillante, fue agarrado de los, otros que eran muy jóvenes, no es que no esté tan brillante, pero, este brilla más, o sea, tiene un brillo, muy cristalino, muy, muy marcado, unos estrellos muy amplios, ya se ve un vino con donde la enología, seguramente es muchísimo mejor, fue más cuidada la producción, esto es un verdejo, señores, es un verdejo, ya cuando hablamos de vinos clásicos, de, de catas a ciegas, yo lo que busco, o lo que nos ponen en los exámenes, es algo así, son vinos, pues, elegantes, de varietales, 100%, yo esta uva, casi la, y por eso, por eso lo digo, porque yo lo puedo ver confundido, con un vino blanco, o con una variedad, como este estilo, no con un albariño, ni con un gruner, pero probablemente con un vino blanco, o un vino gris, si puedo haberlo confundido, color, color es un color paja, muy, 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 muy light, muy bajito, muy brillante, muy limpio, cero sedimentos, de nuevo, esos reflejos, a mí me indican, un vino, muy bien elaborado, es un vino, que seguramente también, vamos a ver la edad, 2017, está bastante joven, nariz, una nariz, limpia, exquisita, una nariz, delicada, los aromas, pero intensa, en volumen, vamos a decir, de intensidad aromática, evaluación de la edad, de los aromas jóvenes, características, y las frutas, cítricos, la manzana, la pera, a mí me recuerda un poquito, el aroma de en brillo, no sé si, mucha gente está, relacionada con ese aroma, pero, por esa parte, como, como verde, como muy fresca, como ácida, me requiere recordar, un poquito, aromas tropicales, tal vez a un poquito, la piña, tal vez a un poquito, a otros aromas, pero sigue predominando, los aromas, de acidez alta, características, frescos, totalmente, creo que la mineralidad, si existe en este vino, en muchos aspectos, vamos al paladar, dejé para el final, list right, dejé para el final, tu vinazo, paladar, la fruta, la manzana verde, un poquito de ses de limón, de limón del amarillo, pera, todos en frutón, en un estado fresco, mucha mineralidad, de alguna manera, no te puedo decir, que es relacionado, con terroir, no estoy tan relacionado, con los vinos de rueda, pero si, hay una mineralidad, muy interesante, una acidez, increíblemente, fresca, este vino, ya se me antoja, a mi, tal vez con unos sustiones, con una subriota, de yuzu, o algo así, muy delicado, o un, satchimis de salmón, así hermoso, bien cuidadito, nada de soyas, nada de sabores, que me lo puedan opacar, a, hoy me voy a un sushi bar, este, de verdad, no, no, no voy a comerme rollos, ni empanizados, ni nada por el estilo, floral, sí creo que podemos encontrar, algunas notas florales, tal vez algunas notas vegetales, pero es muy sutil, es muy elegante, no sé, no sé si se nota en mi cara, como lo trato de escribir, porque no quiero equivocarme mucho, súper interesante el perfil, la nariz también, eh, no me tiene tantas notas de bollería, pero, sí, eh, algunas notas que me puede recordar, este paso por Lías, eh, más serio, es un vino más, eh, vamos a decir caprichazo, pero es un vino más, que requiere más atención, ¿no? así te vas a decir como que, hey, me estás tomando, acuérdate, pruébame, ¿no? o sea, es muy protagonista este vino. Es seco, seco totalmente, no, no es un bon try otra vez, pero es un seco muy agradable, es un seco, ah, que cuando empiecen a tomar vinos, que ya no son tan dulces, pueden empezar a buscar ese tipo de variedades, como esta, como la albariño, eh, como la brunner, que a mí me encantan, porque tiene esta nota al final, que no te permite sentirte como atacado, ¿no? sentir como que es muy ácido el vino. Vamos a ver, si es un olito otra vez, nada, taninos, así ya dijimos, muy, muy pronunciada, el vino plus, alcohol también, el alcohol sí lo siento, resagrado, sí lo siento, cuerpo ligero, medio, ya se siente un gusto más, más redondo, más sedoso, es un vino, que te llena más el paladar, que te llena más la boca, balanceado, me empecé poniendo muy seria, no soy seria, les juro, es un medium plus en la longitud, la complejidad, no es que sea tan complejo, pero pues sí es un vino complejo, como yo, o sea, en el aspecto de, trato de no complicármelo, pero es complicado, y es este, es un vino bien elaborado, no es un vino que, que lo olvidas fácil, conclusión final, yo diría que es un vino bastante elegante, que es un vino, al que, al que si habrían que, que probarlo, definitivamente me lo tomaría, en un restaurante, donde yo sé que va a haber un maridaje, muy ad hoc, donde sé que le van, a buscar ya, este tener como este, este marisco, o algo muy adecuado, para disfrutarlo, todavía más, porque, la acidez, que es algo que quería decirles, también con los vinos de Llegueroso, la acidez, es algo que te va a permitir, que tú puedas disfrutar muchísimo más, tus alimentos, que va a ser la acidez, te va a limpiar el paladar, y te va a ayudar, a que realmente, tu experiencia gastronómica, sea mejor, entonces en conclusión, tanto los de Llegueroso, como este en específico, creo que es un vino muy gastronómico, es un vino que, vas a poder acompañar, perfecto tus alimentos, no te va a opacar, ni la comida, ni la comida te va a decir, ah, quítate vino, es un vino muy, 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 muy ad hoc, para comer, así que, ya para no ponerme seria, síganme por favor, suscríbanse a mi canal, aquí en YouTube, yo somelier, y síganme mucho en Instagram, por ahí, estoy todavía más activa, todos los días, subiendo cosas, subiendo comida, sobre todo, y amigos, yo somelier, tú somelier. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!